Seguimos en Gerencia para Todos, la primera iniciativa de emprendimiento, economía y liderazgo. Hoy estamos con el fitness financiero conversando con Beatriz Del Olmo. Nos piden, por cierto, las redes sociales de Beatriz Del Olmo, por favor, Beatriz. Puedes encontrarme por cualquier red social como arroba vea868. Excelente. Hoy estamos conversando sobre los ejercicios básicos en este fitness financiero para los abdominales. Vamos a hacer el resumen de este bloque final, por favor, Beatriz. Bueno, podemos hacer abdominales en una silla, como lo estábamos ya comentando. Hay varios niveles. Nivel uno. El primer nivel es llevar rodillas al pecho. El segundo nivel es con las piernas extendidas, subiendo y bajando, y también podemos alternar las piernas con la espalda. Esos son los dos niveles porque, fíjense, aquí en el fitness financiero vamos a ir paso a paso como que todos podamos colocar a punto nuestro primer emprendimiento, que es nuestro propio cuerpo, nuestra salud. Ese es el primer emprendimiento y es el primer engranaje que nos ayuda a tener el ser mental adecuado, además, para construir nuestras propias máquinas financieras, nuestros propios emprendimientos, y queremos hacerlo con pilares firmes. Algunas personas me han preguntado otra vez en nuestra red social, Arroba Gerencia para Todos en Twitter e Instagram, ¿por qué estamos haciendo esto? Bueno, porque es muy importante que las personas que quieren emprender estén en buen estado de salud, que mejoren su calidad de salud, su tono muscular. Eso los va a ayudar a pensar mejor, a emprender mejor. Y por eso, Beatriz del Ormo nos está ayudando en esta iniciativa, que está toda registrada en nuestras redes sociales, Arroba Gerencia para Todos en Twitter e Instagram, y en las redes sociales de Beatriz del Ormo, que son... Arroba Bea 868. Esto es Gerencia para Todos, aplica la gerencia en tu vida productiva. Obra como la naturaleza, haz lo necesario y hazlo bien.